Tenemos al día de hoy invitados especiales, donde nos vienen a contar acerca de una feria de vivienda en unos centros comerciales. Le doy la bienvenida a Tomás Chévez, presidente del Fondo Social para la Vivienda. ¿Cómo está? Bienvenido. Muy bien, gracias. Gracias por estar con nosotros. Gracias, es un gusto agradecer obviamente esta oportunidad. Nosotros siempre estamos con la visión de acercarnos los servicios financieros a toda la población salvadoreña y obviamente en este caso hacer la invitación a toda la población. Vamos a estar en Plaza Mundo, en lo que es la rotonda, en la primera etapa, frente al Super Selectos, desde las 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Son experiencias fabulosas en la reciente feria que tuvimos en Metro Centro. Bueno, tuvimos una asistencia de infinidad de mujeres porque era una feria exclusivamente para promover el programa Casa Mujer y atendimos a más de 300 madres solteras, que es la razón de ser de ese programa. Es un programa que obviamente si no es el gobierno a través del Fondo Social, este segmento de la población femenina sería casi imposible que pudieran darle la seguridad de un techo, de una casa propia a sus hijos. Bueno, yo creo que hay que hablar ahora sobre lo que se viene, que es esta feria que le da más oportunidades a esas personas que no tienen una casa propia, que andan buscando, que a lo mejor han pasado años alquilando y ahora quieren comprar algo suyo. Entonces, ¿cuáles son los requisitos para poder llegar? ¿Qué información van a poder obtener en esa feria? Sí, ahí en esa feria todo lo que son los promotores de fondo móvil y también promotores de las diferentes líneas van a estar dando no solo a conocer las diferentes líneas de crédito ni los diferentes programas especiales, sino los requisitos tal como usted lo dice. Para cada uno de los programas hay requisitos diferentes, pero los generales son obviamente los documentos que identifican a la persona, determinar los ingresos, porque de acuerdo a los ingresos se determina la capacidad de endeudamiento o capacidad de pago que pueda tener la persona y de esa capacidad se determina también cuál es el monto máximo que el fondo social puede prestarle, ya sea a una persona o al grupo familiar. En ese caso no va a ser solo para mujeres, sino que va a ser para todos. En esta feria es general para todas las líneas de crédito, para todos los programas y por eso es la importancia de aprovechar este medio que nos dan ustedes para invitar a la población salvadoreña que se acerque, sobre todo la parte oriente del Gran San Salvador, Soy Apanguilopango, San Bartolo, San Martín, etcétera, porque ahí vamos a estar con toda la información, ¿verdad?, los diferentes proyectos que estamos nosotros ya financiando que han sido calificados por el fondo social y obviamente también determinar los requisitos para cada uno de los programas, porque la persona dice, mire, yo estoy interesado en el programa X, por ejemplo, casa mujer, casa joven, vivienda cercana para los compatriotas en el exterior y esa es, diríamos, la importancia de este tipo de feria, de que la persona lleve toda la información necesaria para que posteriormente ellos puedan iniciar el proceso del crédito. ¿Aplica para vivienda nueva y recuperada? Por supuesto, son tres rubros y quizás cuatro lo importante, es vivienda nueva, todos los proyectos nuevos que ya tenemos calificados, vivienda usada, que es a nivel nacional también, vivienda recuperada, que tenemos programas especiales con vivienda recuperada, como es vivienda social, ¿verdad?, y también lo que es casa mujer y construcción de vivienda. Este último es importante porque hay personas o familias que ya tienen, obviamente, su terreno. El lotecito, ¿verdad? El lotecito y con facilidad, pues, nosotros le damos para que construya su casita. Si ya es una familia con ingresos medios, pues, tenemos hasta 150 mil dólares para también la construcción de su vivienda. ¿Uno de los requisitos mínimos es que tiene que estar asegurado en el seguro social? Sí, vamos a ver, si son empleados en el sector formal, tener al menos seis meses de estar cotizando en las AFP y si son emprendedores, tener por lo menos dos años ya de estar con esa actividad económica. Muchos de ellos no llevan contabilidad formal, pero sí tienen que llevar al menos un registro de las compras y de los gastos que hacen porque es importante determinar cuál es la capacidad de pago que pueda tener porque, repito, dependiendo de la capacidad de pago que se determine, así es como el monto que el fondo social les puede otorgar. Perfecto. Hay otra cosa que vale la pena resaltar. Hay algunas personas que ya están en alguno de los programas del Fondo Social para la Vivienda, pero por A o B razón han caído en mora. ¿Este día de la feria se va a dar asesoría para ellos? En efecto, en esta feria se aprovecha de informar de todo lo necesario del Fondo Social y en este caso sí es importante que las familias conozcan cuáles son las alternativas de mitigar el problema de mora. Es lamentable que una familia, por desconocer los beneficios que el Fondo Social tiene, no pueda, no pueda, ¿cómo se llama?, hacer uso de esas condiciones. Entonces, cuando la persona conoce, se acerca al fondo, dice, mire, yo tengo problemas, me quedé sin trabajo, la pareja nos quedamos sin trabajo, y es así como nosotros le planteamos también las alternativas. Imagínense que si es por falta de trabajo, nosotros damos hasta un año de periodo de gracia para que la familia, sus energías las enfoquen en cómo conseguir un nuevo empleo y no estar pensando de que voy a caer en mora, me van a quitar la casa, etc. Entonces, es importante esa pregunta, porque ahí en la feria vamos a estar dando al menos las cinco o seis condiciones que pueden hacer uso los usuarios del Fondo Social, cómo poner al día su mora, cómo resolver el problema de mora y cómo retener o seguir utilizando su vida. También es bonito que nos platique acerca de la tasa de interés que tienen en la adquisición de esos productos. Es importante, el Fondo Social para la Vivienda es la única institución que realmente damos tasas efectivas. En este caso, todo lo que es para vivienda de interés social, que es hasta 38 mil 900 dólares, es el 6%. Ningún banco le ofrece el 6%. Nunca. Pero como el rol del Fondo Social es un rol social, entonces, todo lo que es vivienda de interés social al 6%, sea vivienda nueva, sea vivienda usada. Y arriba de ese monto de 38 mil 900, pues son tasas diferenciadas, pero sí muy competitivas en relación al sistema financiero nacional. Perfecto, presidente. Y ya para finalizar, hagamos por favor un recuento de los programas que tiene el Fondo Social para la Vivienda, que van a estar en esta feria y quiénes pueden aplicar para que se acerquen. Sí, bueno, líneas de crédito, dijimos vivienda nueva, vivienda usada, vivienda recuperada, la línea para construcción de vivienda y programas especiales. Vamos a tener casa joven, vamos a tener casa mujer, vivienda social, vivienda cercana, ¿verdad? Y, obviamente, toda la información de requisitos, toda la información cómo abordar o investigar qué es lo que tenemos. Tenemos los medios electrónicos, la aplicación de teléfonos celulares, la FSV app. Tenemos el sitio web, que es un sitio totalmente renovado, con facilidad de navegación. Ahí está toda la información, incluso hasta los formatos que usted tiene que llenar para iniciar sus créditos. Entonces, también tenemos el call center, el call center local, que es el 190, y también para los hermanos del exterior tenemos el call center internacional, que en forma gratuita se comunican con nosotros, que es el 1-844-357-0715. Es decir, tenemos los medios necesarios para poderse comunicar con el Fondo Social a través de vía electrónica o, en forma física, a las diferentes sucursales que nosotros tenemos. Y, si es en el exterior, tenemos tres ventanillas también para que nuestros compatriotas puedan acercarse, porque el propósito del Fondo Social es estar cada día más cerca de la gente, cada día más cerca del usuario, y facilitar, pues, el proceso de tramite. No hay donde perderse, presidente. No hay donde perderse, así es. Muy bien, muchísimas gracias por habernos acompañado. Ya para ir finalizando, bueno, ya finalizamos, pero es este fin de semana, ¿verdad? Sí, por supuesto, el próximo sábado 4, en Plaza Mundo, desde las 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Ahí vamos a estar acompañando a todos estos promotores y promotoras, y acompañando, pues, porque creemos que es el principio de toda familia, es el sueño de toda familia, tener una casa propia en beneficio de proteger a nuestros seres. Bueno, Henry, ¿se va a casar un par de años? ¿Qué le estamos? ¿Cuál es una casa? Hasta 150 mil dólares. Eso. Tenemos el programa de vivienda en altura, se nos quedaba, que es los apartamentos, ¿verdad? Sí, sí. Hasta 150 mil dólares, con las mejores condiciones, ¿verdad? Perfecto, bueno, nos vemos ahí, entonces. Cómo no, por supuesto. Muchísimas gracias, presidente. Un placer. Gracias. Bueno, y nosotros continuamos con más. Gigi ya está lista para contarnos más.